Te mira indiferentemente, simula que no quiere verme Pero tiene en sus ojos algo que me hace enloquecer Camino siempre entre la gente, buscando encontrarte y verte Decirte que tu llevas algo que quiero ya temer Vida, sos mi vida, con vos tengo que cerrar la herida Mira que la herida, me la deja hoy tu corazón Vida, sos mi vida, con vos tengo que cerrar la herida Mira que la herida, me la deja hoy tu corazón Me mira indiferentemente, simula que no quiere verme Pero tiene en sus ojos algo que me hace enloquecer Camino siempre entre la gente, buscando encontrarte y verte Decirte que tu llevas algo que quiero ya temer Vida, sos mi vida, con vos tengo que cerrar la herida Mira que la herida, me la deja hoy tu corazón Vida, sos mi vida, con vos tengo que cerrar la herida Mira que la herida, me la deja hoy tu corazón Vida, sos mi vida, con vos tengo que cerrar la herida Mira que la herida, me la deja hoy tu corazón Vida, sos mi vida, con vos tengo que cerrar la herida Mira que la herida, me la deja hoy tu corazón Mira que la herida, me la deja hoy tu corazón Mira que la herida, me la deja hoy tu corazón